Va, dale. Ajá, entonces básicamente lo que voy a hacer es crear una nueva... ¿Ya tenés la ISO aquí, ve también? Sí, ahí la tengo, sí. Bueno, entonces voy a crear una nueva partición. O sea, lo que vamos a hacer es que voy a tener que instalar aquí, fíjense, porque como no puedo tomar acceso remoto del servidor acá, entonces lo voy a instalar. Lo que vamos a hacer es que voy a instalar desde acá y ustedes ya saben que el dimensionamiento que hicimos me quedaría, por ejemplo, para los servidores que tenemos ahí. Que yo ahorita lo que quiero es ver el proceso, que ustedes ven el proceso de instalación. Le voy a dejar a Fedora, por ejemplo, dos gigas. ¿Cuántos dos gigas? Mil veinticuatro o dos cuarenta y ocho. Dos gigas, póngale. Ahí póngale, veinte cuarenta y ocho, póngale. Dos cuarenta y ocho. Veinte cuarenta y ocho. Ahí escribile el texto. O si no, dale siguiente. No, está bien ese. Va, dale. Veinte cuarenta y ocho. Veinte cuarenta y ocho. Va, ahí está. Siguiente. Voy a crear un disco, entonces. Vear, ¿de cuánto lo dejo? No sé, o sea, si quieres, déjale trescientos. Reinservado dinámico. Para que haga el mismo ejercicio, póngale trescientos, tío. Tener espacio ahí. No sé si tendré. Fíjate, revisa ahí, porfa. Carlos, ya voy a bajar cien. Ahorita yo lo que quiero es ya solo explicar este proceso. Porque ahí ustedes le dejan las dimensiones que... Ponerle mejor espacio dinámico y ponerle trescientos. O sea, en la anterior, volví a la anterior y ponerle dinámico. Para que le deje los trescientos para hacer el mismo ejercicio como lo tenías planteado. Para que no marear mucho, pues. Va. Está reservado dinámicamente, sí. Yo creo que está ahí sin espacio. No, es que acordate que eso va creciendo, pues. Ahorita yo le puedo poner trescientos, pero solo va a ocupar lo que va a utilizar, nada más. ¿Seguro? Sí, dale. Vale. A crear. Vale. Entonces ahí tengo, ahora voy a cambiar. Aquí para efecto de la instalación le voy a agregar la ISO. ¿A dónde la tenés? Ahí ponerlo, ¿cómo se llama? Disco virtual, ponerle. Unidad, seleccionar archivo virtual. Dice disco. Primero. Primera opción. Primera opción. Búscalo en, ¿cómo se llama? Xtquan. Eh... Buses. Downloads. Buse. Downloads. En Buse. Buse. Downloads. Espérame. Buscar. Buscar los buses. Va. Va. Aceptar. ¿Tipo de red que va a usar? No. No, el tipo de red ahorita no importa. Los, los detalles de post instalación, vea, los vamos a hacer después ahí en la, eh, en la, en la, en la máquina. Ahí yo les he dado unos, unos manuales, unos, no son manuales, sino que son procedimientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el proceso de instalación. Me la vamos a poner a instalar. Y ahora en el proceso de instalación, ahí ustedes tienen la opción también, la que les dice probar e instalar. Es bueno hacer la prueba cuando estén en medio, eh, en el dividido. Porque si el, hay un, un sector malo es dividido donde un paquete viene malo. Y ustedes se meten a instalar y llegan al 99% y estaba malo, ya la regaram, van a tener que volver a instalar. Entonces ese es el problema. Va. Ahorita con esa parte, yo lo que pretendo es que ustedes puedan ver el procedimiento de instalación. Que yo creo que ustedes ya lo han visto antes, ya vimos el dimensionamiento separado. A la hora de hacerlo va a ser igual. Antes yo lo voy a instalar en inglés, pero le voy a poner aquí inglés. Hubiéramos instalado mejor Centrofes. Creo que tiene espacio abajo. Tipo de teclado, lo voy a dejar en inglés también. Bien. Oye, ahora llego aquí a la parte de la instalación. Si no tienen la imagen de Centrofes aquí. Ya regresa, ya regresa. Ya regresa, se ha levantado ahorita. Ya, entonces si ustedes ven el proceso de instalación aquí, va por partes. Pero este, el instalador de Fedora es un instalador bien nuevo. En realidad la de las instalaciones de los servidores es un poco diferente. Voy a instalar este de la storage acá, y aquí vamos a ir viendo la unidad. Yo tengo la unidad de 300 gigas. Lo marco acá. Y en la parte de abajo voy a tener las opciones, creo. Aquí les va a aparecer, full disk, encrypt data. Si ustedes vengan, lo voy a volver a marcar. Vamos a ver si me deja pasar. Esperen. Se lo voy a marcar el de acá. Esperen que no me deje agarrar algo. Continuo. Si, aparece un disco de selección. Ahora, aquí está el tipo de particionamiento. Ahí me dice, partition, charme, configuration. Ahora puedo usar yo el let me customise, que es el que nosotros vamos a utilizar. Si ustedes ven, yo voy a ocupar el de abajo, porque vamos a instalarlo. Acorde al dimensionamiento que ya se había hecho. Entonces, lo de continuar. Y ahora aquí ya me aparece el disco disponible. En la parte de abajo está el total. En la parte de abajo está el total. Y aquí aparece el habilitado y el total. Entonces, le voy a dar aquí un clic. Julio, ahí tengo el cento, Julio. Ahí tengo el centos también. Ah, bueno. Te voy a poner un punto de montaje y hacer pleca, la primera partición. Vean, es aquí que lo tengo. Ahí está escribiendo. Punto de montaje y pleca. Es que no me escriben. Le pongo la pleca. Ya va. Espérame vos. Ah, es que tu teclado está en otro. Espérame. Vale, la configuración lo puse en inglés yo. Yo tengo mi teclado en español. Tengo con la tu. Si quieres mejor ponerlo como se llama en español. En español no puedes retroceder o ya. No vean. Como no. Si le pueden. Si le pueden. Aquí está, ¿verdad? Ahí está. Va. Pleca. Ajá. Marcalo, por favor. Ahí está. Ajá. Le vamos a poner la capacidad que esperábamos de cuánto era. Según el archivo. 40 yenes. Se le pongo ahí. 40 yenes. Si, por favor. Dale. Dale. Dale a un point. Si ustedes se fijan. En la parte de acá. Ya les aparece punto de desmontaje. Y en la parte de abajo les aparece customise. Dale. Onde dice customise? Por favor. Customise. Ahí abajo, ¿sá? Ajá. Ahí va. Ahí, si ustedes ven, les aparece. Desire Pack. Device Type. LVM. File System. X4. Y dale. Ahí donde dice. Ball Group. Dale Modificar. Volume Group. Dale Modify. Bueno. Ahí tenemos ese volume que le ha creado. Ponele ahí a ese. Ball Group. En vez de F2. Ball Group. Ball Group. Ball Group. 0, 0, ponle. O 0, por ejemplo. Ese va a hacer Ball Group 0. Dale Save. Y ahora ahí aplicar cambio. Vale. Ahora dale crea otra partición. Abajo dice Add Partition. Esperame. Ahí una más. En la parte de abajo hay una más. Y ahí, ¿cuál sería ahorita? ¿Cuál era la siguiente? Era la de... Boot. La de Humber. Fleca Home. Le damos todas las LVM primero. Fleca Home. Esperame. ¿De ahí cuánto era? ¿De cuánto era? ¿De cuánto era? ¿De cuánto era? No, de 40 gigas. Ah, no, perdón. De 80. De 80 era. De 80 era. De 80 era. Ah, de 80 era, sí. Aquí lo tengo yo. Ahorita lo voy a abrir porque lo cerré. Por lo que dio un fallo ahí vos. El mismo. Esperame. Esperame. Es que... Bueno es que ya me ha... Ya me ha... Es que ya me ha... Vine ya descontinuado que fue el baño. Esperame. Va, entonces ese el root ¿cuánto era? 40 era. El root. Es que... SEDM, 40 gigas. Va, ajá. ¿Cuánto era? Ah, ajá. Esperame. 40 gigas. Ahí lo que recomiendan abrir la calculadora de Bill Chabay, o que era la otra. Esperamos. ¿Cuál era? ¿Era boot? ¿Era esta? ¿Esta cuánto era? ¿Le pusiste al fin? Cuatro gigas. Ahora ahí donde dice, si se filan, él automáticamente le ponen standard partition. Quiere decir que no es LVM, está bien. Para darle al otro, por favor. Esperamos. ¿Y este cuál sería? Este... El cajón. El cajón. Era de ochenta gigas. Ajá. Para ahí ponerle en Homeware, así tienes que cambiarle el formato. Marcalo, por favor. Ponerle ahí LVM y crear otro World Group, solo para Homeware. Ahí podemos darle en Modify. El uno. Ahí hay el modelo del World Group uno, ponerle. OK, va. Para ahí aplicar, va. Va. Y hoy queda la otra, por favor. La otra es... La otra es, en pleca Home, vamos, en pleca OPT, que es de cuarenta gigas. Ajá. Ahora, él también tiene otro World Group, que es el 12. Ajá. Ahí estamos. El siguiente es... El siguiente es un arreglo RAVER, es PAR WWW. Y siempre es igual para el arreglo, para crear el arreglo. Sí. Dale PAR, doble pleca, W, 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 W. Y ponerle ahorita 10 gigas, por ejemplo. 10 creo que le digo. Ah, perdón. 10. 20. 20 era. 20 era. 20 era. Son 2 de 10 son. ¿Cómo es la onda? Sí. Dale 10 ahí. Ponle 10. Ah. Va. Ahora, andate ahí en Divares. Ahí mira si te deja Standard Partition o no te aparece RAID. No, no me aparece. Es que le puso un número 249, así que ponle 10 en Divares. 10 en Divares. Es 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 en Divares. Ah, chispas. Esta sería... Y esta solo me la agarró de cuánto, man? De bajar de ahí nada más hasta el tamaño. Era de 10 dijimos, pero. Sí. Vale. Ah, si ustedes ven... Ah, el Fedora es lo que les comentaba al inicio. Fedora es uno de los sistemas que trae el software más nuevo. O sea, que si usted... Lo que nosotros estamos instalando ahorita va a ser software. Probablemente que va a estar en los servidores de producción el otro año. O dentro de unos dos años. Si ustedes... Dale bien. Device Type, por... Ahí ustedes bien. Tiene Standard Partition. PTRFS. Y este... LVM. Espérame. Pero no aparece Raibos. Sí. O sea, que probablemente... No trae para Raibos. Pero la de... La... La... Por ejemplo, cuando nosotros instalamos CentOS, sí lo va a traer. Este D3-5 System es generalmente, ¿verdad? Eh... Es un sistema de archivos supuestamente nuevo, ¿sí? Que fue creado por Oracle. Y es el mismo que ocupan ellos para ASM. Entonces... Se... Se... Está integrando ya como parte de la... De la referencia para... Los nuevos sistemas operativos Linux. Entonces ahí les aparecen varias opciones. El BTF es una... Es un formato de... Que se ha ocupado bastante en la parte de los ASM. Quiere decir que se puede ocupar de manera automática y varias tareas. Inclusive los CROTA puede hacer las modificaciones de Spark en este caso Dejalo como LVM. LVM. El otro orden... LVM, déjalo. Y dale ahí modificar, pues. No, dale modificar primero. Acá. Y marca ahí también adentro, quiero ver si puede cambiar algo. No, adentro, donde dice list, donde dice AT, doble clic, dale. No, no, deja. No, no, deja. Dale ahí, entonces, voy al grupo del siguiente, el 3 sería. Sale. Ahora dale aplicar. Ahora solo confirmar los cambios porque te falta agregar la swap, todavía. Sí, todavía. ¿De cuánto sería la swap? ¿De 16 será? De 16. Ponerle ahorita cualquier punto arriba. Swap, ponle. Ah. Esperame. No, no, le pongas 3, esto, solo así, déjalo. Dale, add amount time. Ah, por ahí, manejar y te va a dejar cambiar el valor. Si ese lo hace partición normal o o. Hay caja, hay caja. Hay caja. Swap, 5 system swap y arriba en vez de LVM, particionamiento individual. Fíjense que eso es lo que decía Alan Cox, que es uno de los hackers del kernel, que decía que este es el peor instalador de Fedora que hay. Y usted ha estado en un sellito honestamente. Prefiero la terminal. Si ustedes están automáticos, han quitado algunas opciones. Entonces, ahí poner el espacio que le vamos a dejar, que era el 16, que ya le aplicar. Para ver el otro espacio que lo tenemos vacío. Ustedes tienen las siguientes opciones. Cuando nosotros dejamos en nuestro diseño, esperen que podemos crear las particiones y tenerlas ahí ya creadas, solo de poner. O también lo podemos dejar en el espacio vacío y posteriormente nosotros crearlas. Es completamente manual. Hay quienes prefieren ya tenerlo para tener una especie de inventario. Como ustedes, no sé si han ocupado ustedes el UID, que es un identificador universal. Entonces, hay quienes inclusive inventarían por UID las unidades. Y así saben cuáles unidades tienen disponibles que UID es y así lo pueden ir a buscar por ese valor. Vale, dale ahí si quieren. Ese seguía con el proceso de instalación para este. Ahora dale abajo. Finish. Sí, ya. Ahí, digamos, si ustedes ven instaladores, bien, bien horribles. Pero es, digamos, un formato básico de instalación. Vale. Bien instalación. Ahí les tenía que dar software selection y todo lo demás. Y ahí él ya está instalando las unidades. en software selection, ahí sí no se vayan a preocupar. Lo que nosotros debemos de garantizar a la hora del proceso de instalación es que el particionado está acorde al dimensionamiento lo que ustedes tienen es lo que tenemos que garantizar. Porque eso no se puede volver a repetir. Es decir, si ustedes lo hacen mal y después lo quieren cambiar, la mayor parte de la vez tienen que volver a reinstalar. De ahí, si no instalé un paquete o no configuré la red de tal forma, no se preocupen. Todo lo demás es configurable utilizando la post-instalación. Unas rutinas que yo les dije que están ahí en la clase 2 son las rutinas de post-instalación, que es lo que se le hace a un servidor previo a comenzar el proceso de instalación del software que va a ocupar. Lo primero que se hace es un cuestionario para el customer en donde se le pide que agregue las IPs que va a tener, el NCP, el DNS, el Gateway, los requerimientos que va a necesitar. Se hace el diseño como nosotros lo hicimos, crear las particiones, crear los tipos de particionado y luego viene y entra el proceso de instalación que es el que estamos haciendo. Cuando se termina la instalación, tenemos una máquina plana solo con su sistema operativo. Entonces viene el proceso de post-instalación, que es donde nosotros ya le ponemos las IPs, cambiamos la resolución interna, externa, el Gateway y todo eso. Y ya la dejamos post-instalada. Post-instalada significa que ya está entregada y conectada la red con sus usuarios y password. Pero todavía no tiene el software que va a instalar. De ahí viene la otra persona que generalmente es un software delivery. Un ingeniero del software delivery viene e instala el paquete que nosotros queremos en ese sistema. Si pedimos instalar Oracle, va a llegar un TBA y va a instalar Oracle con los requerimientos del particionado que le dimos. Si pedimos que se yo, que instale otro software, va a llegar un software delivery a instalar ese software. En nuestro caso nosotros, en El Salvador, nosotros lo tenemos todos, todos. Si ustedes lo encuentran. Pero ese es el objetivo llevar esos pasos. Entonces se les prepara la máquina y al construir. Y a otra persona suele instalar el software. Se instala el software, después de haber hecho su instalación, se pasa al ATP, que son los afectantes procedidos. Ustedes vienen, generan la lista de procedimientos de afectación, de hora, por lo que sea, y viene el cliente y les recibe y ya que ha instalado el producto, ya para que ellos lo puedan usar. Eso, digamos, como el objetivo. Lo mismo sería, aquí en el área de IT es lo mismo. Es como que ustedes entregan una máquina de gel. Yo vengo, ustedes le particionan, me instalan el sistema operativo, y luego le dicen, es para un gerente, instalan el software que las personas necesitan, Office, todo lo demás, y entregan el producto. Con una sextente, que probablemente consiste solo en firmar, de recibido. Lo mismo funciona para esta área, solo que involucra más área, pero porque involucra la parte de potencia. Nosotros vamos a ver un poco de potencia, probablemente dentro de dos sesiones, que es donde vamos a ver una parte de lo de cableado, en lo que consiguen los cables y todos, y ahí vamos a ver también la parte de esa de potencia. Por lo menos, ahí tendríamos que haber hecho los cálculos de unidades de RAC. Un RAC tiene una dimensión particular estándar, entonces nosotros tenemos que ver el servidor cuántas unidades de RAC necesita, cuántos son los requerimientos de potencia, cuántos PDU ha instalado, si hay redundancia o no hay redundancia, cómo está la parte de enfriamiento, y a partir de eso, ya hacer las dimensiones de cuántos RAC necesitamos para instalar la carga que vamos a llevar, en función de la carga de calor también, y en función de la carga de potencia. Y ya con eso ya instalamos. Hay que instalar el aire acondicionado, ¿no? Hay que instalar el aire acondicionado también, que pueda dar la carga. Si no, si hasta eso, si todo eso es normal, si debería ser así, ¿la de cuáles, me decían? De lo del aire acondicionado, dice el compañero. Pues el aire acondicionado, si, si. Ahorita le van a mandar a entrenar. Si no, se lo puede pasar. Lo puede pasar, ahorita uno remedial, y le voy a pasar al otro en la clase efectiva. Es que el compañero, como se llama, tiene conocimiento, es ingeniero mecánico, entonces por eso te estás poniendo otras cosas más todavía. De que así debe ser. Lo que pasa es que piense que aquí no siempre se hace, o las personas a veces desconocen, o no siempre tomamos eso en consideración. Pensamos que el mismo aire acondicionado que nosotros ocupamos para que nos refresque la habitación, es el que requieren los servidores, ¿verdad? Y no es así. Generalmente, se comete el error de dejar espacios entre los servidores, ¿verdad? En algunos lugares instalan y dejan espacios. Cuando la norma, o la mayor parte de los autores, ¿verdad? Recomiendan mantener los equipos lo más cercanos posible y utilizar unidades independientes de enfriamiento. Venden unas unidades para enfriamiento propias para eso. Depende de lo que se va a utilizar. Ya son las nueve, ¿ya Julio? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ahí, el proceso de ahí iba a terminar, veía algo más de instalación, ¿verdad? Por eso no se preocupen. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿no? Solo los videos lo han recibido ustedes. Sí, ya están los primeros tres de la primera clase, pero yo los mandé este Julio, pero como que... ¿Va que no los pusiste vos en el Facebook? Ya están listados ahí, ya están listados en el Google. Si quieren, les pongo los enlaces en el Facebook también, porque no quieren entrar al Google. Ah, va. Ah, pues sí, ya. Pues voy a subir estos, porque estos han salido como cuatro, creo yo. Entonces, los voy a subir y ahí te voy a mandar la dirección para que los pongas, entonces. O los pongo, o los pongo yo, hagamos así mejor, para que sea más inmediato, voy a... Nomás los suba, yo los voy a poner en el grupo de Facebook. De ahí los tomás y los pones en la virtual voz, entonces. Así hagamos. Ah, está bien. Para que sea más inmediato. Ah, pues entonces, así quedamos, Colato. Así quedamos. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su paciencia y por la... Por la asistencia. Ahorita les estoy mandando y vio el ejercicio uno resuelto, que es el que hicimos del dimensionamiento. Vaya. Vaya. Voy a parar entonces el video. Adiós. 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 Adiós.